Arde Covadonga, el día 24 de agosto de este año, se hará un querigma en Covadonga. ¿En qué consiste? En anunciar la buena nueva. Jesús ha muerto y resucitado por nosotros. Jesús está vivo. Dios nos ama. Es una evangelización por las calles. Esta iniciativa partió en España, de un grupo de laicos en Madrid en 2012, y se expandió a otras provincias. Puedes buscarlo en internet Arde con Plutum. Ahora ha llegado Arigasturias y el pistoletazo de salida es Covadonga. ¿Te lo vas a perder? De aquí irá al resto de ciudades y pueblos de Asturias. Va a ser una experiencia de comunión y fraternidad en la que puede participar todo el mundo. Para ello hay que prepararse. Se pide mucha oración. Si no puedes asistir, por favor, ora en tu parroquia, tu casa, donde quieras, para que este proyecto salga adelante con la ayuda de Dios. He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Lucas, capítulo 12, versículo 49. Gracias. 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 Gracias.